Saludos Squad, mi nombre es Emanuel y vamos a entrar al directo con lo que es la reseña de The Bullet Train. Así que esta película me encantó un montón. Si pueden entender por qué hay reacciones mixtas en cuanto a las películas, vamos a tratar de mantenerlo spoiler free. Así que en cuanto al elenco me encantó, me encantó lo variado que es. Tienen actores como Aaron Taylor Johnson, Brad Pitt, Sassy Beats, Michael Shannon, Sanada, Andrew Koji, Joey King. Así que como que cubren más o menos de todo un poco en cuanto al elenco y tienen diferentes habilidades y personajes que cubren y me gusta la forma que lo hacen. Así que en lo personal pienso que en cuanto al elenco Brad Pitt para mí no lució al nivel que él ha hecho en otras películas. De hecho pienso que estuvo un poco over the top y muchas veces trataba de ser gracioso pero no le salía. Eso sí, los personajes que me gustaron un montón y para mí son mis favoritos de la película son Tangerine y Lemon que son interpretados por Aaron Taylor Johnson y Brian Tyree Henry que de verdad me gustó mucho la dinámica de ellos, se complementan muy bien. Los dos son como un estilo así como de detective, como de good cop, bad cop, más o menos esa fórmula y de verdad que en ese aspecto de verdad que la película funciona súper bien. También me gusta el personaje de Joey King porque siento que ella estaba encajona en esta figura de la nena buena básicamente por de Kissing Booth y eso es otra cosa pero aunque en la película me gustó que pudiéramos utilizarlo un poco mejor en el range actoral de ella y me gustó mucho su personaje. Ahora en cuanto a la historia, la historia está buenísima. Creo que a pesar de que no es tal vez la historia más trascendental, no va a ser algo groundbreaking. Es una buena historia, se deja ver, bien entretenida la película. Para mí eso era como que lo principal de esta película. O sea, por la promoción yo decía yo quiero salir de esta película como que súper emocionado, con buena acción, el director es David Leach, que dirigió John Wick, dirigió Deadpool 2, Atomic Blunt, entre otras películas más de acción. Así que pues por ese lado yo estaba como que ok, vamos a ver muy buenas escenas de acción, uno que otro chiste y pues explosiones. Y por ese lado nos dieron todo eso y yo creo que un poquito más de lo que esperamos. Pero cuando vamos al diálogo, pues siento que ahí sí la película es su talón de Aquiles porque una escena que para mí puede haber sido monumentalmente importante que en los trenes nos muestran entre Brad Pitt y Brian Tyree Henry en el tren es exactamente la parte del Quiet Car. Terminé siendo una conversación bien monótona, aburrida y por ese aspecto como que de momento yo decía yo espero que venga una escena de acción para complementar lo que acaba de pasar porque como que esa conversación le sacó un poco la vida a esta película que de hecho la edición está muy buena porque en la escena de acción tiende a ser bastante rápida. Así que uno como que no se aburre y David Leach en sus películas tiende a ser un tipo que más o menos hace una edición rápida así que las escenas nunca son aburridas, por lo menos en la parte de acción y se mueve bastante bien. También me gustó que la música desde el principio hasta el final combina diferentes géneros, además de que cada persona viene teniendo como su propio tema, también cada parte de la película tiene como unos temas que a veces son recurrentes y se escuchan sumamente bien. También me gustó que hay una parte casi al final donde yo sentí que estaba viendo un episodio de anime, no voy a entrar en detalles, pero básicamente tiene que ver tanto por lo que ocurre en la escena como por la música. Pero más allá de eso, algo que sí encontré que no ayudó tampoco a la película es que hay muchos clichés. O sea, son estas escenas o líneas que ya lo has visto mil veces en otras películas y cuando las ve acá ya no dan gracia. Por ejemplo, en el caso del director David Leach, pude notar obviamente que hay muchas escenas de acción que son bien similares a John Wick, pero eso también lo hemos visto ya en casi todas las demás películas que él ha hecho. Pero lo que sí tengo que resaltar son dos escenas en particulares, una es básicamente con Brian Terry Henry y Aaron Taylor Johnson, que es bien similar a una escena de Deadpool 2. No voy a entrar en detalle de lo que es para que la vean y después me la saben. Y lo otro es como tal, el elemento de la buena suerte y la mala suerte, que también lo tocan en Deadpool 2. Pero más allá de eso, pues la película está sumamente buena. Como les dije, es bien entretenida, así que hace esa parte. Tiene muchas sorpresas, tiene una escena a mitad de crédito que está muy graciosa. Así que vean la película, se la recomiendo. Como les digo, porque cumplió con mis requisitos de entretenimiento, tiene una buena historia, aunque el diálogo no es el mejor y tiene muchos clichés. Yo le daría a puntuación a esta película un 7 de 10. Y eso sí, Bad Bunny me metió bien duro, me gustó su rol. Y algo bien gracioso que pasó fue que al lado de eso sentaron dos muchachos que tan pronto, como que él dice, terminó la parte de Bad Bunny. Dijeron, ok, se acabó la película, se pararon y se fueron. Así que ya saben. Así que nada, mi gente, esto ha sido todo por ahora y nos veremos en otra reseña de Mood Squad. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!